Que también venden huevos de avestruz, este de aquí vale 30 dólares y como pueden ver es súper grande y la manera de abrirlo para no dañarlo porque ella nos estaba comentando que aparte obviamente que esto es calcio y lo de adentro se come Hola chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Hoy es nuevo domingo, nuevo video Como vieron en el título de la miniatura, hoy vamos a estar haciendo un video súper pero súper diferente vamos a estar probando unas deliciosas, bueno no sé si son deliciosas, vamos a ver, vamos a estar probando unas hamburguesas avestruz y carne de búfalo ese lugar queda a como 47 minutos de Guayaquil y es vía la playa, bueno nos han comentado que en ese lugar aparte de ofrecer las hamburguesas avestruz y la carne de búfalo también podemos delictarnos de los animalitos, verlos, también ver los huevos avestruz, la mermelada y variedad de cosas pero bueno, yo este video no lo podía hacer sola, obviamente tenía que acompañarme con alguien con la actitud y que me haga reír y por eso vino de Valencia para el mundo mi amigo Sevis ¿Cómo están todos? A los años que se ven en el canal estamos listos por ir a probar las hamburguesas avestruz y la carne de búfalo y la carne de búfalo, no sabía que era tan lejos pero ahí vamos tenemos al chofer, al productor, al camarógrafo, todo de todo al macho ahorita ya nos vamos a dirigir a ese lugar y como les dije es casi a una hora de aquí de Guayaquil así que tenemos que apurarnos, son las 12 y 34 Sebastián, ¿tú ya tienes hambre? casi de rato ¿tú ya tienes hambre? sí yo tengo hambre, así que vamos ya a dirigirnos a ese lugar es pura mímica, es muy... ya vamos para allá bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando ahí están los carteles no, antes mírame, venden pescado, seco, chuleta no digas eso, no, está abierto, está abierto avestruz seco de búfalo ahí está, Paradero Río Daular se llama ya estamos en el punto y también, mira, venden heladito no, así está abierto bueno, ya llegamos bueno, chicos, ya estamos aquí en el restaurante Paradero Río Daular como les había comentado, al inicio del video venden lo que es hamburguesa de avestruz y carne de búfalo nosotros ya pedimos esos dos platos y también jugo de marañón jugo de marañón que también es algo que vamos a probar por el lado de acá están las avestruces de verdad que son animales demasiado hermosos en todo su esplendor es algo que no se ve, obviamente común no lo ves y acá está la que ya está así está parada la que está parada sí, ella ya se puso a conversar un ratito con nosotros ya hablábamos así me cuenta que aquí ya tiene un mes casi parada tiene una pata de con esa pata te sueña, te deja soñado no, se te mata de una y miren esa uña se parece a mi uña del pie grandísima y se paró mi ñaña acá, mira pues se va a pagar un brinco y no aquí está la hamburguesa de avestruz como pueden notar aquí las papitas la carnecita bueno, si yo la veo así lejos y no me doy cuenta pienso que es carne normal pero bueno, vamos a probar qué tal y lo que voy a hacer primero es que primero la voy a probar sin salsa ni nada para que no se mezcle algún otro sabor y sepa diferente por la mayonesa obviamente vamos a probarla primero solo con la carne esta de aquí yo me la pedí sin vegetales como pueden notar solo es la carne de avestruz y el pan a ver, les voy a decir sinceramente la hamburguesa está buena sí se siente y es muy diferente a la carne normal que podamos nosotros comer y lo que me parece curioso que ya no sé si sea en sí la sazón que le hacen a la carne porque puedo notar que hay como cositas así sazonadas o en sí sea la carne de la avestruz que es así pero está como que un poco picante pero un picante rico o sea, no está mala y sí me parece rico y por acá están las papitas vamos a probar igual ahora con la mayonesa con los toppings eso es picante vamos a ponerle un poquito de mayonesa sí, me parece un poco picante yo odio el picante pero no es picante malo como te digo porque yo no odio el picante pero no me gusta o sea, no me llama la atención el picante solo en el encebollado pero bueno, vamos a probar con un poquito de estas cosas a ver qué tal y bueno, por acá están los que deberían ser papitas pero me dicen que no son papitas sino que son como que masita de empanada vamos a probarlas igual con la mezcla o sea, de hecho lo que se respeta mezcla mayonesa con salsa de tomate obvio de sal pero es de Valencia mejor está bueno o sea, sabe masa de empanada es verdad sí que a la hamburguesa sí le doy un 10 de 10 me parece algo súper diferente algo atractivo también para cambiar la hamburguesa que nosotros normalmente siempre comemos probar algo nuevo le doy un check no está mala y como el cebo está diferente está rica y bueno, ahora vamos al segundo plato que también nos llamó bastante la atención que es el seco de búfalo bueno, aquí está el platito este también vale 5 dólares incluye el arroz amarillo menestra y obviamente el jugo con el seco que la verdad es seco de carne nomás no, mentira es búfalo bueno, no sabemos vamos a probar qué tal esta sí me da un poquito de miedo no me llevo tanto con la carne sí, no bueno, en primera impresión está suave la carne está súper suave pensé que iba a ser dura porque parece carne pero no es carne el búfalo es bravo es así nuestro amigo disculpen, disculpen me sabe a carne ¿cómo se llama esta carne? búfalo no, no, pues a ver carne de re carne de vaca no, pues ¿cómo se llama este el jugo? ¿cómo se llama este combinado? sí me sabe estofado de carne la verdad no le noto mucho la diferencia de la carne aquí pero bueno está bueno, no está malo también le voy a poner un 8 de 10 porque no soy muy amante en sí de la carne, carne así que ahora vamos a probar por último mi opinión nuestro jugo de marañón jugo de marañón vamos a ver qué tal está probar en la planta para que sepan cuál es el marañón eso ahí está ahí en las plantas así que ahí me estoy con el jugo está muy duro con más pesa ajá, se ve se ve espeso vamos a ver qué tal es para que ya Sebastián ahora dé su opinión su punto de vista está bueno el jugo está un poco espeso para mi gusto pero está bueno así que bueno en esto yo me quedo mi opinión la hamburguesa le doy un 10 de 10 súper recomendada la carne está deliciosa está diferente está picantita pero un picante rico a la vaca le voy a dar un 8 de 10 pero manera personal porque a mí no me gusta en sí bastante lo que es la carne y nada de eso pero para hacer carne bueno carne de búfalo está suave yo soy ignorante no sé si la carne de búfalo tiene que ser suave pero esta está súper suave el juguito rico pero le doy un 8 de 10 y el jugo también le doy un 10 de 10 porque está rico está espesito pero está delicioso así que bueno ahora vamos a pasar con la segunda persona que va a opinar al respecto puede que cambie de opinión quién sabe vamos a saber ahorita nada chicos ahora es mi turno de probar la riquísima hamburguesa de avestruz de verdad que a la primera apariencia no sé esas cositas rojas no sé si será picante o qué será pero yo no soy nada fanático del picante cabe recalcar que yo huelo picante y morí y nada eso está riquísimo eso sí está riquísimo la masita de empanadas mi hamburguesa la pedí con quesito yo la toco porque es mía y mira ese quesito derretito qué rico sí como ya sabes sin mayonesa y luego la mayonesa que es el toque especial sí sabe un poco diferente un poco diferente no tanto y sí creo que es picante porque ya sentí un poco y está buena de verdad creo que sí vale la pena porque es algo diferente probar 5 dolaritos creo que está súper bien el precio no sé si siempre habrá costado 5 dólares pero de verdad que está súper bueno y nada sabe tiene un toque no sé si la carne es un poquito más como que durita no sé si eso pero está bueno a mí me gusta se junta así mira ahí ahí sí sabe hamburguesa de mil dólares no entiendo está buenaza buenaza no soy fanático tampoco no es que lo probaré siempre pero está bueno no te lo tomaría siempre no 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 lo tomaría seguido pero porque es espeso porque es espeso porque es espeso yo también tengo la misma opinión que los está bueno pero en jugo no me gusta que sean espesas las cosas se han batido la hamburguesa riquísimo la hamburguesa riquísimo vamos con el seco de carne búfalo ¿por qué se le dice seco? para que ya han de saber algunos ¿tú sabes? no, no sé explícame por favor en Estados Unidos obviamente se habla inglés pero obviamente es el second plate ya o sea el segundo plato por eso es el second ya y se le dice seco ah ok porque es el segundo plato bueno creo que no sé si en todo en Latinoamérica se le dice segundo al segundo plato claro y esto es seco aunque sea mojadito es porque es el segundo plato y se quedó en el cuadro seco así seco de pato seco de chivo seco de cucarachas seco de todo ya vamos a probar primero la carnecita y yo no, pero cortale cortale para ver qué tal cortale corto pedazo grande obviamente a mí me gusta probar todo con mayonesa después lo pruebo con mayonesa ah si suavecita es súper suave pero así es suave o sea de ser búfalo ajá porque la carne en sí es dura depende de cómo la cocinen también probando bien al final tiene un sabor diferente al final al final y obviamente esto es parte de la de la cocina obviamente como lo cocinan es el sequito ¿verdad? el estofadito este ya pero ahí la carne sabe al final un poco diferente tienes que probarla bien no hay mucha diferencia en lo personal no le encuentro mucha diferencia con un estofado de carne la hamburguesa 10 de ley el plato si le pongo un 8 7 acercándose a 8 porque no le encuentro una diferencia solo el nombre el juguito si le voy a poner un 9 no me lo tomaría siempre pero está buenazo así que le pongo un 9 y a la experiencia también un 9 10 porque es algo chévere algo diferente es algo que tienes que salir de la ciudad para encontrarlo ese es lo único malo aquí hay que salir y como les dije al menos de Guayaquil acá es casi una hora de viaje y hay que pasar por ¿cómo se dice eso? peaje bueno y como les digo es una hora de viaje y aparte hay que pagar peaje que el peaje es un dólar o sea si es un poco larguito el viaje pero para ver las avestruces un lugar diferente lejos de la ciudad las hamburguesas lo cheque igual ya mismo vamos a seguir explorando el lugar porque hay más cosas me han dicho por ahí que hay huevos cornis digo huevos de cornis eso se encuentra en todos lados que hay huevos de avestruces y que vamos a ver que tal pero ahorita vamos a degustar y vamos a comer porque tenemos bastante ambo lo único en contra quizás el lugar es el sonido de los carros como que no te trae tanta paz o sea si tú quieres alejarte a buscar paz me imagino en el ambiente así más de campo se puede decir pero los carros sí que pasan a full adentro está muy interesante que este jugo de aquí lo venden para hacer los en sobre también esto lo venden adentro en sobre ya vamos a grabar todo eso también para que vean chicos vamos a comer que estoy que me como bueno chicos miren después de habernos deleitado con una deliciosa hamburguesa de avestruz acá nos estaba contando la dueña acerca que también venden huevos de avestruz este de aquí vale 30 dólares y como pueden ver es súper grande y la manera de abrirlo para no dañarlo porque ella nos estaba comentando que aparte obviamente que esto es calcio y lo de adentro se come que lo que está adentro obviamente es como una tortilla de gallina pero es de avestruz y es para 7 personas a más ya que se hacen tortillas grandes la forma correcta de abrir el huevo para no dañarlo porque también aparte de comerlo lo puedes usar para pintar para tenerlo de adorno porque esta cosita si es dura lo que hacemos es partirlo con un cuchillo lo podemos hacer con el pico de aquí del cuchillo luego por ejemplo aquí y le vamos golpeando y después lo vamos haciendo como un circulito pequeño con el cuchillo la punta cabe recalcar que si pesa un poquito un poquito no tanto si tienen como un miedo si me entiendes de 30 dólares se me cae se me llevó la carterita de la señora nada de la otra manera a mí a mí parecer que será abrirlo aquí con esta señalación abrirlo aquí para que lo que te quede salva afuera la cáscara que es súper gruesa como un taladro normal se puede abrir y no le va a pasar nada o sea no se va a crujir a ningún lado porque es demasiado fuerte demasiado dura así que nada es asombroso ver esto primera vez que lo veo acabo de recalcar la primera vez que lo veo desde el puerto de mi mano literal miren comparen mi cabeza con el huevo de un avestruz si estos son los huevos que le faltaron a tu ex por dejarte miren confirma bueno miren y por acá nos encontramos con frutas deshidratadas esto me llamó bastante la atención y nos están explicando que son guineos deshidratados y que usualmente los consumen las personas que andan con bicicleta porque claramente esto es puro potasio pura energía puro dulce y miren son súper chéveres son guineos deshidratados también tenemos acá más frutas deshidratadas miren acá hay como un mini comisariato donde también hay salsas picantes que también son caseras cositas curtidas por acá o sea hay de todo un poco ah y acá está la famosa miel de abeja que nosotras las mujeres también la utilizamos para hacer nuestras mascarillas súper interesante mermelada de naranja mermelada de guineo y piña y mermelada de guayaba bueno y por acá recuerdan el jugo que estábamos tomando afuera el jugo de marañón también lo tenemos acá y se lo puede consumir se lo puede tomar en forma de té aquí están las hojitas aquí creo que es la frutita también lo venden de esa manera 100% artesanal así que bueno está muy chévere muy interesante el recorrido de hoy día comimos conocimos conocimos a las famosas avestruz conocimos las crías de las avestruz al huevito y todo súper chévere chicos chicos miren también que agrado las gallinas deshidratadas pasos deshidratados bueno la gallina está con los con gallinas bueno chicos después de haber practicado como una hora una coreografía ya la subimos en formato de tiktok pero ahora se la queremos enseñar aquí por youtube obviamente no va a salir la canción porque ustedes saben derechos de autoras después no desmonetizan el video así que se las vamos a enseñar con una música cualquiera de fondo que encuentren por ahí síganos en tiktok bueno no utilizamos tiktok mucho pero no síganos síganos en instagram también aquí está mi instagram lo pone y ahí lo pone así que se las vamos a enseñar para ya despedir este gran video de los 20.000 que grabamos este que les mostramos salió bien pero bueno ahora síganos nos vamos a esperar el video espero que les haya encantado el video de hoy que se suscriban al canal que me enseñan en todas las redes y que lo sigan a sebastián sebastián publicito síganme en instagram es la que más uso como sebastián subión ruti subión nieto ya saben así que bueno recuerden que estamos subiendo videos todos los miércoles y domingos a las 3 de la tarde así que gracias por el video y nos vemos en el próximo video bien Gracias.